Hola a todos, aquí yo el beso comentando y estamos en un nuevo gameplay de Minecraft En esta serie Sergio, este video lo estamos grabando en 2013, no hace dos años Y estoy aquí con el supuesto coolclass 69 que... Uy, casi la vuelvo a palmar El canal pues se borró Alguien lo borró Y hemos empezado hablando así pues porque Me vi hace bastante poco ¿Tienes madera? Creo que la tenías tú, yo tengo solo palos Ah, sí, sí que tengo, vale, no la he visto Hace poco me vi el último episodio de esta serie Para ver cómo teníamos todo porque con la actualización perdimos el inventario y esas mierdas Claro, y... Y nada, pues entonces ahí la voz me ha cambiado bastante desde la última vez Podéis verlo si queréis, es muy gracioso No, 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 pues la verdad que os agradecería si no lo veis Es que me da bastante, bastante vergüenza Pero que no tengo pensado borrarlo, ni mucho menos Y estamos en esta serie de Minecraft Que poca gente la conocerá, los más verdaderos del canal Y no todos, probablemente algunos No sé si había alguien que la estaría esperando, no creo No creo En el episodio anterior está grabado en el canal de DimestirpiradoHD Que lo tenéis ahí abajo en la descripción el vídeo Y... Y nada, pues estamos en un nuevo episodio Lo dejamos por aquí No sé... Hace la mesa de crafteo, por favor Ah, vale, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás siguiendo? Tira para atrás, para atrás Para atrás, que tenemos que ir a donde lo dejamos Al lago Claro, pero es por atrás El lago está aquí Pero que no es por ahí Por donde hay que bajar Vamos a ir a la mina que hay enfrente Vuelve, vuelve otra vez Yo me pierdo Vente Me la conozco ya Esta mina Bueno, pues... Os aconsejaría que os pasaseis por el vídeo Que tenéis abajo en la descripción Que está subido en su canal Ya que si no os pasáis Pues no vais a enterar de dónde estamos Ni de qué ha pasado, ni nada Y yo creo que estaría bastante bien saberlo Está bastante bien, la verdad, sí Sí, la verdad, sí Sergio, toma el diamante Que luego yo la palmo Ah, dale Por recordar viejos tiempos, ¿sabes? Ah, el creeper sigue ahí El creeper sigue ahí Sigue abajo, ¿eh? Ah, no Mmm, tengo 22 diamantes ¿Qué habrá pasado? Pues venos en el puto vídeo Que estoy de la descripción Habla 25 diamantes Mucha mal como la palme ¿Por dónde? Eh, no sé Estoy mirando por aquí arriba A ver qué mierda sale Que veo que ya Por aquí ya has venido tú Porque ahí luce Sí, aquí ya está Bastante mal, ¿eh? Para que nos vamos a engañar Ah, vale, vale Ya sé dónde estamos Pero no te teníamos que hacer el lago Y mirar el otro punto Sí, sí, por la mina de abajo Lo que pasa es que está el creeper Y la araña Ah, da igual Pues baja tú primero Que yo tengo los diamantes Baja Dime qué divisas en el horizonte Y a continuación bajo yo Pues ya hay un creeper Y así de primeras Vale, es Ostras, chaval Ese es el que El que estaba ahí siempre ¿Puedo bajar? Vale Sí, sí Ahora aquí habrá como Tres o cuatro bichos más Probablemente Voy a hacer una escalera Ah, pues no hay nada más Solo había el creeper ¿Pero la mina se continúa? No No me joda Ven Voy, voy A ver, hay oro, creo Creo que he visto oro Pero vamos No es O sea, es larga Pero no tiene cosas chachis Vale Joder Me va muy, muy mal Me deja mucho que desearle El rendimiento en este vídeo Y tienes todo al mínimo No, todo no No me lo he puesto todo al mínimo Porque, a ver Tampoco quiero ser un Teclo todo en mierdas Aunque la distancia Creo que la tengo en Creo que la distancia No lo he cambiado Es que, a ver Nunca he utilizado el flash Para grabar Minecraft Porque siempre me ha ido mal Pero Hoy Me he decidido Cerro Me va a 10 FPS 10, tío 10 ¿10? Voy a cambiar la distancia No quería llegar a este momento Pero voy a cambiar la distancia Ah, no, claro Si ya le han puesto la nueva De los chum Entonces ya le he cambiado No hay nada Pues sabes que podemos hacer Ir Ir ¿Te acuerdas que hicimos Un sitio por donde ibas a picar tú Y yo que iba a picar por otro? Eh, pues vamos a seguir Por donde picaste tú Claro Que no he llegado a encontrar nada Buah Si que se nota, eh Si que eso te queda mal De normal cuando juego Sin grabar Lo tengo todo Bastante, bastante alto Pero bueno Cuidado Ustras, chaval Así casi te veo ¿La pillo o la pillas? La pillo La pillas La pillas La pillas A ver ¿Por donde era la salida? ¿Te acuerdas tú? Creo que era por aquí Por arriba Era por arriba, ¿no? Pero había que subir por aquí Sí Esto no lo hemos mirado ¿Eh? Zombi Ah, hostia Casi me caigo en la lava No tenías nada, ¿no? Sí No, pero casi Sí que tengo, sí El pico de diamante Hostia, es verdad Eh, me queda Me queda Un corazón ¿Qué hago? ¿La has matado? Me queda en medio corazón ¿Bajo, no? ¿Está abajo? No, ya lo has matado Ah, vale No tengo comida Sí, cúbreme Cúbreme Que hay un zombi por ahí ¿Pero sabes dónde está? ¿Te estás curando? ¿Tienes comida? Sí Sí, 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 tengo un poco Joder, qué mal me va, tío Bueno, pues a todos que estén viendo este vídeo Lo siento por subir esto así Pero bueno, tampoco quiero dejaros sin vídeo Y menos un fin de semana Mejor que nada Así que Dislike por la... Por cómo se ve De mal Pero fab No se puede No se puede No se puede dar Un dislike Por lo mal que se ve Porque He hecho esto Para no dejaros sin vídeo Claro Y un poquito de compasión Claro Aquí no había nada Sí, esto ya estaba visto Lo que pasa es que estaba cogiendo hierro Que había poca cosa Ya tengo una vida al máximo El que encuentre la salida Que te pe No, por aquí no hay nada Pero vamos No, dale Pues ven hacia mí ¿Tú lo has encontrado? Creo que sí Porque aquí hay entorchas Ya la he encontrado Vente ¿Me ves por ahí el nombre? Sí Vente Espero Bueno, voy subiendo yo mientras tanto ¿Tienes comida? No, quédate quieto Quédate quieto Que estoy yendo hacia tu nombre Estoy picando Vale, vale ¿Me ves el mío? Sí Espera que hay hierro Coño, ya no me sales Pues estoy Vale, sí Delante Cuidado que te voy a dar una hostia con esto No, va En total Vamos a hacer un recuento de lo que hemos conseguido Veinti... Bueno, no sé cuántos diamantes Hostia, estuve Me cago en la hostia Qué susto me, tío Creía que era un creeper Nueve de oro 52 menas de hierro Dos stacks de redstone Un stack Y dos stacks de carbón y medio Yo la verdad es que no lo he picado todo Porque paré En verdad arriba tenemos ya bastantes cosas Tampoco nos hacía falta tanto Lo que hemos visto ¿Pido el carbón o lo dejo? Lo que vea Si quieres píllalo mientras yo aquí cabo Ahí graba, de mierda Pero da igual Mira, lo hacemos doble y así ¿Por qué apagas la luz? Pongo yo la antorcha, tranquilo Uf, menos mal que me has dicho que me ponga tranquilo Porque ahí va a desatar mi furia interna A ver, sí ¿En qué estamos? ¿En qué...? Pero no lo hagas doble, doble O sea, échate un poco más para la izquierda ¿No tienes otro pico? ¿Ondo tienes el diamante? Sí Bueno, tengo un par de... Ah, no, mira Tengo aquí un par de... Vale, 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 vale ¿Qué hacemos? Bajo yo, ¿no? ¿Nos la jugamos o qué? Yo creo que bajo yo y... Pero espérate, quédate quieto, cuidado Tengo que hacer aquí, maniado Esto es ilegal, macho Coño Espero que lo estéis viendo más fluido De que... De como yo lo veo Porque si no... Mal va a estar el vídeo Bueno, va a estar mal igual así Puedes intentar bajar Estoy abajo ya No hay nada, ¿eh? No hay nada ¿Seguimos picando? No hay nada, ¿no? Sí, tú sigue Sigue tú Aquí hay algo Bueno, te dejo a ti, ¿eh? Pío el lápiz, la azul y poco más, ¿sabes? No os preocupéis En el siguiente vídeo voy a seguir grabando con lo de antes Yo creo que va a ser lo mejor ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, lo está Hostia, a ver, Rock, ¿ya? ¿En serio? Sí Pues subimos al 16 y vamos bajando ¿Al 16? ¿Por qué el 16? Estoy menos favorito No, porque el 16 es donde más diamantes hay Es en el 12 Es en el 16 Es en el 12 de toda la vida, tío Por eso me he quedado loquísimo Es en el 12 Pues yo siempre he pensado que era el 16, ¿eh? A lo mejor estoy loco, ¿sabes? Pero estoy segurísimo, segurísimo ¿Había una araña ahí? Puede ser Veo restos suyos Oye, me está hablando Tokiski por WhatsApp Y no sé si es que he dejado tirado a alguien Probablemente Seguro ¿Hoy era el cumpleaños de Javi? ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, estás tú Porque te veo quieto Y digo, si no ha pasado nada La pregunta es ¿Quién con el Javi? No lo sé Joder, qué mal, tío La gente es muy pesada Y se puede hablar por WhatsApp en mitad del vídeo No, estaba desconectando El móvil El móvil El ordenador, ¿sabes? ¡Animo! Te tengo que decir una cosa ¡Giamante! Se me ha ido No te preocupes, ya lo pico yo Era todo estratégico Claro, estaba todo pensado Porque ya que los tengo yo todos Pues los sigo teniendo yo Claro Voy a decirte una cosa ¡Ostras, tú cuánto hay! Tú, 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 tú ¿Por qué tenemos tanta...? Tenía 25 Había 6 ¡Lol! Pues esto no es el 12 Esto es... O sí Creo que sea el 12 Y mira, es el 16 Alol Pues estamos en el... En el 7, ¿sabes? Hemos encontrado diamante en el 7 Vamos bien Tengo que decir una cosa Creo que vamos a ir arriba a casa Sí, mejor, ¿eh? Vamos a... Y vamos a dejar ahí el vídeo Aún no, tío Sí, sí, sí ¿Y cuánto has grabado? No lo sé La verdad es muy poco Pero no puedo... O sea, es que una cosa Es que te vaya un poco mal Pero una cosa es que vaya mal En sí Mira, 11 FPS Ha subido, ha subido Eh... Ya digo, no quería dejaros sin vídeo Entonces por eso he decidido Subir esto Pero... El siguiente vídeo ya iría todo mejor Que somos aquí ¿Es de noche? Sí Corre Mierda seca Es que tiendo Ni correr, ¿eh? Ni correr Pensaba subir un vídeo un poco más largo No, como... Joder Es un retorno a la serie más... Más... Veterana del canal Pero no puedo Y antes que dejaros sin vídeo Pues prefiero subir esto Y el siguiente ya lo grabaré Y estará todo solucionado Te esperemos Que va Eh... Va a estar todo solucionado Segurísimo Aquí... Quiero hacer algo, ¿eh? Ya En esta esplaneta que hay aquí Voy a hacer algo Bueno, enseñala... Ya de paso enseña un poquito la casa y tal ¿Sabes? Dos, 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 dos chunks, tío Que mal se ve Pues... Nada Eh... Supongo que... Os gustaría verla Así que vamos a verla Eh... Ya sabéis aquí el... No sé por qué coño entro por aquí Mi habitación Voy a entrar por donde se debe de entrar El balcón de mi habitación El... Nada, tal El recibidor este Y empezamos en el... Comedor que... Podéis ver Está esta madera Dime que hay comida Ostras, tú Está llenísimo, ¿eh? Ah, lo voy a llenar Ah, vale Eh... Tuvimos un problema en el mapa Algunas cosas no se habían cargado Y otras cosas sí Y entre esas cosas que no se habían cargado Estaba el suelo Que era de esto aún Así que lo cambiamos De hecho, si ahí abajo Os habéis fijado Había... Eh... Había... En la mina Eh... Madera Y un cartel Pues... Para que os enteréis un poco más De lo que ha pasado ahí Pues... Pasaros por el vídeo Ahí abajo Y veáis Por qué razón está eso así Eh... Bueno, esto ya está Voy a dejar los diamantes Teníamos 10 Ah, pero ha gastado 3 En el pico de diamantes, ¿verdad? Tenemos 38 Los cultivos El mirador este Que no sabemos si... No estamos seguros Si es un mirador Si al final terminamos haciendo ahí una caída al agua Creo que era eso Y luego lo cambiamos Aquí había una habitación Que nunca tuvo sentido Y... No, la he roto La he roto Y he decidido hacer Pues esto un poco más grande La habitación de... ¿Te puedo llamar? De cumbra No Y... La mía Ya está Esto era todo Luego el tejado Que se puede subir Por la parte de atrás Y... Nada más Así que lo siento mucho De todas maneras el vídeo Hemos hecho... Hemos hecho episodios más cortos Que este De eso no nos... La verdad es que sí Había uno de 10 minutos Creo Sí, de 11 Algo así La verdad es que... Lo siento muchísimo No... No quiero que... Ya que extraigo... No pasa nada Yo te daré dislike Pero porque yo soy mala gente Ya, pero bueno Es que los dislikes Que hay en mis vídeos Ya sé de quién son ¿Sabes? O sea que era... O sea que era tú Desde el primero dije Coño Lleva dos dislikes El cabrón este Y bueno Pues nada Me despido ya Espero que os haya gustado Suscribíos Comentar favoritos A mí no me ha gustado Pero me da igual Y... Adiós A mí me ha encantado Bueno pues nada Espero que os haya gustado Suscribíos Comentar favoritos Y no nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Hala, hala, hala, hala!